Hola amigos, les saludo a William Bryce. Hoy les voy a enseñar a dibujar a Goku. Y si les gusta mi video, regálenme un like y suscríbanse a mi canal de William Bryce Dibujos y mucho más. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Bye!